Respecto al cumplimiento de los procesos de rehabilitación y reinserción de los privados de libertad, el Ministerio de Gobernación por medio de la Dirección General del Sistema Penitenciario estableció para el presente año una serie de talleres, escuelas para padres, cursos y otros programas. Las distintas capacitaciones se iniciaron en enero pasado. Las actividades socioeducativas son impartidas por el personal experto de la Coordinación de Psicología, de la Subdirección de Rehabilitación Social, de la Dirección General del Sistema Penitenciario. En este aspecto se tiene contemplado que participen 1.142 hombres y 773 mujeres recluidas en las distintas cárceles de todo el país. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.